Todo comenzó con un lejano pueblo, todos se están corriendo por el temido Godzilla. Aquí estaremos bien. Sí. Prepárese. Tú vas a entrar, Tomás. Muy bien. Cerramos la puerta. Tenemos tiempo para sobrevivir de Godzilla. Sí, todos sabemos que hay que sobrevivir. ¿Estamos bien? Oye, ¿por qué se mueve? ¡Ah! ¡Copsela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Solo lo haces porque eres el principal. Además... ¡Ah, Tomás! No importa. Nuestro creador lo va a recoger. No rompes la cuarta pared. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me muevo con estilo! ¡Cállate! Te necesitamos otra criatura. Una criatura que donde tendrá que destruir a Godzilla. ¡Pero qué! No tenemos ninguna cochinada. Por eso creo. Creo, pero bueno. No importa. Hay que descubrir qué otra criatura podemos utilizar. No lo sé. Igual es que es nuestro fin, ¿no? ¡Ay, chusas! ¡Cómo son bichosas! ¡Cállate! Percy. No le digan cállate a Percy. Es nuestro amigo. Tú cállate también, Tomás. ¿Y qué hace Tizel durmiendo? ¿Quién no se ve cómo se llama? Yo ni sé. Pero bueno. Este Godzilla está intentando derrotarnos. Yo conozco una cosa. Mira, espérenme de aquí. Miren. Yo... Tú... Yo... Yo distraigo a Godzilla. Y tú, Tomás, vas a ir donde están los juegos artificiales. Quiero que eso lo ayude. Ok. ¡Godzilla! ¡Ay, mira! Mira, ¿quieres que haga caca? Pues, a ver. ¡A ver! ¡Eh! ¡Ay! Este se acure mucho. ¡Ah! Aquí tiene el dinosaurio. ¿Es un dinosaurio? No sé. Pero ahí no me importa. ¡Uh! Pero para agarrarse su cola. ¡Ay! Pero no me destruyes a mí. Ya, perdón, Tomás. ¡Uh! ¡Regresa al mar! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ah! Son fue... Son rayos misiles. ¡Ey! No intentes a matarme. Yo soy valiente y fuerte. ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí la arreglé. Muchas... ¿Qué le has hecho a Godzilla, Percy? No sé. ¿La acabo de matar? Ahí quiero uno. ¡Ayuda! ¡Cockillare! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Al fin! Vamos a nuestra casa. ¡Ascensor! ¡Ah! ¡Au! ¡Chicos! ¡Aventren! ¡Ay! ¡No importa! ¡Yo entro solo! ¡Al fin! ¡Parsy! ¿Dónde estabas? ¿Tomás? Sí, también hemos buscado gordón. ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldemía! Mira cómo caemos. Pero... Bueno. Creo que esto ya terminó. ¿Sí? Porque no sé si... Si va a haber un... ¡Ah! ¡Hombre mía! ¡Ey! ¡Batman! ¡No es Batman! ¡Es un murciélago de metal! ¿Verdad no? ¿Para girar? ¡Qué pena! ¡Miren! Creo que Godzilla se va. Creo que esto haya terminado. Espero que no haya ninguna... Ninguna... Di que otra vez tenga Godzilla. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! ¡Paz y amor! ¡A ti, Tomás! Ok. ¡Gracias!